Creo que es inevitable que en situaciones conflictivas algunas personas, bueno, pues tiren por un atajo, pierdan el autocontrol, pierdan el autodominio, ¿no? Pero creo que un Estado como organización social nunca debe perder el autodominio y el control porque cuando tú permites que servidores del Estado se salten las leyes, el Estado no es otra cosa que las leyes, el Estado está empezando a autodestruirse en esa parcela particular en la que alguien se salta esas leyes que configuran, sostienen y le dan sentido. Yo no te diría que ninguno me dijera que volvería a hacerlo, no me he encontrado desde luego a ninguno que presumiera de haberlo hecho, ¿no? Y lo que sí te cuentan es que se vieron en circunstancias donde en cierto modo creyeron que era su deber. No me encontraba nadie que me dijera que disfrutó haciéndolo, ¿no? Es más, me he encontrado a quien me ha dicho, habiendo participado en ese tipo de episodios, que si se notaba que alguien disfrutaba de eso había que apartarlo inmediatamente. Ellos creían que lo tenían que hacer porque a lo mejor pensaban, vamos a obtener una información concreta donde están determinadas personas que tienen planes, determinación, recursos, instrucciones para matar a alguien en las próximas 48 horas. Es decir, que estamos causando este mal, al que por cierto esta persona va a sobrevivir, claro, humillada, vejada, etc. Pero a cambio podemos evitar que unos niños se queden huérfanos, una mujer se quede viuda y un hombre no vea crecer a sus hijos. Y ya lo hemos visto así.